¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, bella luz! ¡Bella luz! Entre perdonar y no perdonarte Mejor que decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no mereces perdón Mi razón me pide y gracias a mí, sin ver que no te perdonqué, que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide, pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo yo te perdonó, pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo yo te perdonó Luchito Barruto, ya te perdonaron y a ti también, Luchito Peba saludos a mis buenas mameras para la vida si, 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 si pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando y a pesar de todo, y a pesar de todo yo te perdonó pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando y a pesar de todo, y a pesar de todo yo te perdonó Luchito Barruto, ya te perdonó ya te perdonó ya te perdonó y la bella luz sí, sí, sí la bella luz una de las mejores loquitas de tigra del Perú la bella luz ya lo saben número para contrato Luchito Barruto gracias gracias por las alegrías sí, 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 sí salud la bella luz para toda la gente